La chora interminable se complace en presentarles, señores amigos, al señor Bernardo Fernández, conocido como Bef. Oye, señor Pelón, qué gusto tener siempre a nuestro amigo Bef aquí, ¿no? Oye, pero además, Bef, ya casi casi nomás nos vemos en pantalla, ¿verdad? Sí, ya hay que corregir eso, no, la última vez que nos vimos, ¿a poco fue el año pasado? Es que ya nadie sabe realmente qué es lo que ha estado pasando en estos años. No, fue este año, Bef, este año platicamos, este año fue. Sí, nos fuimos este año, bueno, pues ahí voy para la fila, así que ahí obligado a vernos. Sí, traías el pelo azul, con eso te digo todo, traías el pelo azul cuando nos vemos. Ahora traigo, mira mis rastotas. Sí, ya lo más. Amigos, ¿están creciendo unas rastas o ahí estaban? No, 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 yo anduve rapado 25 años, rapado así de punk, y traía una piochota ya de 20 centímetros. Sí, sí, la famosa esta, barba china. Ajá, que decías que un día viste en el cine a uno que andaba con una barba, igual que yo, me acuerdo de ese. Sí, que se andaba cachondeando su propia barba, o sea, que se veía muy perverso. Era muy bonito autoestimularse con la piocha, sí. Es una especie de masturbación, ¿verdad? Estarse acariciando la propia barba, o sea, tiene una cosa muy fuerte. Fíjate que cuando yo era chiquillo, Chairo era el proclive a la autoestimulación. Entonces, cuando dicen Chairo, yo por ahí asumo que sí, yo, 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 orgullosamente era de esa tribu. Esa tribu. O lo es, porque uno nunca deja, ese es un vicio que no me hace, no hace daño y uno nunca deja, ¿no? Que el que diga que no, pues nos está mintiendo, muchachos. Es que decían Chaira, decían Chaira, ¿no? La Chaira, exacto. Sí. Exacto. ¿Por qué acabamos hablando de esto? Sí, de que ya el placer ya del después es una cacahuate y Chaira. Exacto. El asunto es, bueno, anduve muchos años así, justo cuando empezaba la pandemia, un día tuve que ver una cosa en una oficina de gobierno, muy al principio, antes de que fuera, viniera el encierro, y clarito sentí como, pues es que andaba uno muy sensible, como me me caía una gotita de saliva en en la barba, clarito, ¿no? Lo sentí de alguien con el que estaba hablando. Ah, si ajena, una, una. Sí, sí, no mía, no, no, estaba hablando con con la persona que iba a arreglar mi asunto y clarito sentí, o sea, no sé si estaba yo muy sensible o, entonces dije, no. Ah, casi, casi en cámara lenta la fuiste sintiendo. Oye. Entonces, no, sí tiene que ir. Es que no hay gente que, la gente que charpea, ¿no? O sea, es muy común que ya los, ya que los identificas, haces como una sana distancia, porque ya sabes que tienen esta capacidad de charpear, y te da pena porque, pues, este, decía, decía Sara Valenzuela perfectamente, muy claro, tenía Sara Valenzuela la vez que se fue a un juego de estos, ya sabes, de Reino Aventura, de estos así, ya sabes, que es, de un lado están sentados aquí, y del otro lado también, y entonces se están moviendo, digamos, en un juego mecánico, y vio clarito como enfrente había un, un cuate que hizo, ¡ja! Así del, de, y que salió una gota de saliva, que vio perfectamente como, como llegó así hasta aquí a su cachete. ¡Pum! ¡No! Pero, debe ser, o sea, yo creo justo, bueno, que por eso era lo de cubrebocas que, que los famosos, este, sprays y todo esto, pero, el caso es que yo dije, no, me tengo que quitar, me la voy a quitar por una cosa justo en que estábamos muy, bueno, no paranoicos, pues así, no había vacuna y eso, entonces me la rasuré, me acuerdo que además, fue un día que estaba con las dos hijas para que vieran, para que no fuera como mucho choque el cambio de, de imagen, y ese día, hace más de dos años, dije, me voy a dejar la greña para hacerme rastas, que siempre había sido mi sueño, el otro día una compañera de la Ibero, una compañera maestra, una maestra coreana, coreana que, que da clases aquí, me me ve y me dice, ¡ah! Como de reggae, me dijo, del, del reggae, ¿no? Como de reggae, oye, pero que, ¿tiene mucha, tiene mucha técnica, o sea, hacerte rastas? O sea, ¿qué haces? O sea, te enrollas ahí el pelo, ¿qué? No, yo fui con unos, pues sí que eran rasteros de, y del chopo, porque yo. Rasteros. Es, sí, una chava, es una chava y su novio, su novio es como haitiano, chela y tortilla, se llama. ¡Ah! Les mando un saludo porque son mis gurús de la rasta, y entonces. ¡Gurús de la rasta! O sea, ellos te van encaminando. Es que llegaba y le decía, oye, ahí tengo el pelo así, y me decía, no, todavía está muy corto, aguántate unos meses. Pero, ¿qué hacen, eh? ¿Te lo, te lo, qué? ¿Te lo trenzan o te lo cargan, no? Lo van como tejiendo con una aguja, tiene toda una técnica, te van seleccionando los, los mechones, lo, lo van, sí, con una aguja como, como, como haciendo un estambre, además te jalan, son dos horas y media de que te están jalando el pelo. ¡Órale! Lo van anudando, ellos además son como, como muy refinados, porque yo pensaba que me iban a, o sea, que iban a ser parejas todas, y, y lo que hacen es, van dejando más cortas las del frente y más largas las de atrás para que vaya cayendo hacia atrás, no, no tiene toda su, su... Oye, Beth, pero mi pregunta es, ¿no estás traicionando tu esencia punk? No, porque mis dos modelos eran el, el, el Al Jurgensen de Ministry. Ah, ok. Ah. Este, y Rob Zombie, ese eran mis... Ah, ok. Y pensaba también, Zack de la Rocha también traía rastas, entonces, no, yo lo pensaba por más como para esa onda metalosa punk industrial. Oye, pero la, la tirada va a ser llegar a ese grado así de Greya. No sé, no lo sé. Yo creo que sí, yo creo que sí, Beth. Me encantaría verte, eh, maestro, o sea, o sea, te presentaríamos, o sea, aquí en la chorra ya como un triunfador. Además, cuando me vaya acabando el tóner, ¿no?, que ya se le ponga blanco el pelo, van a quedar como en degradado, además. Así que no sé. El tóner, como si fuera. Vamos a ir siguiendo con mucha atención el proceso de tus rastas, este, te vamos a ir acompañando. Casi, casi ya la próxima invitación de, de Beth va a ser, oye, ¿cómo van, cómo van los rastas? Podemos entrevistarte para ver las rastas. ¿Sabes qué? A veces, luego, luego se me olvida que traigo rastas, entonces, luego la raza sí se saca de onda, de, 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 de que llego y te ven con rastas, porque ven con las niñas, por ejemplo, y es como raro, ¿no? No sé. Y se ve locochón, Beth, ¿eh? Se ve raro, sí. O sea, sí, te, 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 te ve uno y como que dices, a ver, le voy a hablar tranquilo a este cuate, porque puede ser agresivo. No, no, no. No, no. Entonces, esa fue la historia, esa fue la historia, mi sueño, yo creo, hay quien llega a los cincuenta y se compra una moto, o sea, se da de una novia de dieciocho años, yo me hice rastas. Tus rastas. Navarrete se puso tatuaje. Ah, claro. Sí, sí. Navarrete, bueno, el que él sí es de reggae, ¿no? Él, él, él sí podría. Sí, él tenía buenas rastas en algún momento, sí. Ah, sí, qué maravilla. Sí. ¿Tú tienes tatuajes, Beth? No, ni uno, ni uno, ¿sabes qué? No. Siempre me acuerdo que un día tuvieron una invitada en la chora, de, 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 de altísima frivolidad, y que en algún momento preguntaron algo de tatuajes, me acuerdo perfecto, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que dijo, no me hago un tatuaje porque siempre, como ando viendo la última tendencia, siento que me voy a arrepentir del que me haga. Yo me quedé así, el agua, con esa respuesta, fue aquí en la chora, no, no recuerdo quién fue, una chava que justo hablaba de esto, de, 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 como de marketing digital y cosas así. Entonces, no, no, sí me quiero tatuar algo, de hecho, cuando me fracturé el codo, hicimos la promesa cantinera de que Gis me iba a hacer un... Ah, sí, es cierto, cabrón. No, no, hasta ahorita me estoy acordando. Aunque sea un nodo, este, ¿cómo se llama? Temporal, cabrón. Sí, ¿ustedes tienen tatuajes alguno de los dos? No, no, no. No, somos una vergüenza. No, no, somos ya ahorita los, los rebeldes ya ahorita. Sí, exacto, ya, ya, digo, en realidad como yo no le veo mucho sentido, la verdad no. No, pues yo estás, es como, es como, yo, yo nunca, nunca probé, nunca probé la cocaína, entonces, si hoy me ofrecieras... Ah, luego nos juntamos. Ya para qué, no, pero ya, o sea, ya para qué. Luego nos juntamos. No, 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 es por vicioso. Yo sí la probé y es la droga que menos me gusta de nada en la vida, no, no es, no es algo para mí, es algo que lo que yo busco es totalmente lo contrario, a mí me gusta más en la onda pacheca de estar en la onda del relax. Digo, porque te digo, ya nuestros amigos quizá lo saben todos de que el señor Bef tiene esta como política de no, no sustancias, o sea, de nada, de nada, pero si tú Trino le, 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 lo, lo fueras a convencer de una, ¿cuál te gustaría, este, que Bef le llegara? De Chocongo. Chocongo, ok. Sí, eso te iba a decir, si, si le pusiera por algún momento los, los Straight Deads, me, me metería hongo con ustedes. No, hombre, sería un, un honor. Está increíble. Y luego, y el Bef, no, pues se quedó arriba, cabrón. Ay, qué lástima. Por culpa de ustedes. Que le pegaron los platinos, que le pegaron los platinos con el Chocongo. Pero vive muy contento, de todos modos, está bien. Porque te voy a decir, al final de su vida, y eso ya lo sabemos muchos, este, no lo estoy ventaneando aquí, el señor Ryu se la pasaba a Pacheco. Sí, sí, la última vez que yo hablé con él me dijo, porque por el dolor del cáncer, no, no se quiso meter ningún tratamiento tradicional, y dijo, palió el dolor con, con la Pacheca, con la grifa. Sí, así es. Exactamente. Qué maravilla. Sí le gustaba al señor Ríos, cómo no. Pues al final, al final fue que se clavó con, justo para, digo que para, yo justo en estos días que se va, no sé si ya se anunció, pero se va a dar este premio, el Gabriel Vargas que tienen, que tuvieron ustedes de, de historieta, cuando a él se lo dieron, me acuerdo mucho que en la, en la ceremonia de premiación fue que anunció, tengo cáncer terminal y me queda poco tiempo. Ah, sí. Sí, pero con, sí, pero con, ya ves cómo era, como, como, como contando un chiste de Pepito, así, digo, tengo cáncer terminal, ya, ya me les voy, muchachos. Ándale, cabrón. Sí, así, así fue. No, qué. Gran ríos. ¿Hace cuánto ya fue que murió, como cuatro años? Debe ser cinco, seis años, ¿no? Sí, cinco, seis años, sí. Yo creo que, sí, dos años antes de que ganara Obrador, porque, este, sí me acuerdo que, que faltaban las, las elecciones y, 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 sí, seis años, cinco años. ¿Cuánto antes de que ganara el Atlas? Uf, eso es, ya todo, sí, cierto, ya todo trino lo puede medir así, ¿verdad? Sí, después de que fuera bicampeón el Atlas. Todos lo medimos por la, antes y después de la pandemia, yo creo que Trinidad lo mide antes y después del bicampeonato. En vez de A, C, en vez de antes de Cristo, es A, B, antes del bicampeonato. Exacto. Oye, fue durante la pandemia, ¿verdad, Trinola? Sí. El bicampeonato. Sí. Sí, sí. Fue 2021, el, 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 el año pasado. Exacto. Yo, yo, que no soy nada futbolero, cuando contaste que, 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 todo, que no lo viste, que fue, el, 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 el año pasado. Sí, 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 sí. Entonces tu papá, ah, me fue bien conmovedor. Sí, estuvo muy bonito. Ahora, te voy a decir, perdón, ganaron el primero en el 21 y el segundo en el 22, o sea, este año. Ah, claro. Sí. Claro, claro. Sí. Entonces. Después de, desde los años 50, ¿no? Desde el 51. Eran 70 años exactos. ¿Qué tal? Oye, este, Beth, ya sé que ahorita, la próxima semana vas a presentar en la FIL dos libros. Uno, tengo el honor de, de que me invitaste a presentarlo. Sí, sí. Con esta Raquel. Castro. Castro. Y, pero, pero quiero que nos platiques del otro libro que la gente aquí en La Chora que ya te conoce bien, saben que no nomás eres un gran ilustrador, sino también un novelista, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Les cuento. Ajá. Es una novela de ciencia ficción que se llama El estruendo del silencio, que, que para decirlo en términos choreros, es una pachequés. Pachequés. Digo, El estruendo del silencio, ya el puro título sí suena como algo ahí en el espacio, pero no sé, cabrón. Ese título, sí, es en el espacio profundo. Ese título lo propuso mi hermano Alfredo, que, que es el front, fue muchos años frontman de, de Mamá Pulpa, y ahora tiene otra banda que se llama Spanglish, se me hace un título hermoso. Aquí está. Es el jueves primero a las cinco de la tarde en el Salón A del Área Internacional. Voy a estar solo el jueves en la fila, bueno, tengo algo de ecos de la fila un día antes, pero prácticamente mi día va a ser el jueves, que como no es fin de semana, creo, creo que va a ser fundamentalmente para gente de, o convocando al público de, de Guadalajara que, es que siempre, siempre me ha recibido muy bien y que le tengo mucho cariño a la gente de Guadalajara, y además tengo como ochocientos primos ahí en Guadalajara, de los cuales son... ¿Pero vienes, o sea, vienes rápido, es una gira rápida? Sí, sí, llego, llego el, el martes, me regreso el viernes. Ya. Pero de ahí te espero que haya tiempo para, para cotorrer en corto. Un cafecito, aunque sea, hombre, o sea, no seas así. Sí, 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 como al Vago Imperial, ¿no? No puedo... Ándale, en el Vago Imperial Café, unos chilaquiles con lengua, cabrón. Qué delicia. Es una, es, es, la historia es, es una nave, de verdad es una, una cosa muy, el tema es que cuando yo lo escribí hace mucho, 2004, la ciencia ficción en Latinoamérica en general y en México en particular siempre ha sido como lo que llamamos ciencia ficción social, muchas distopías, que qué pasa si la derecha se vuelve una dictadura, qué pasa, ahora sería un buen tema, qué pasa si la izquierda se deschavete y también se hace una, una cosa... Entonces, somos muy proclives como, como es, como la distopía social. Hay poca ciencia ficción dura, como muy basada en temas científicos, entonces, yo quise hacer eso, una, una, una distopía, digo una distopía, bueno sí, todas son, casi todas son distópicas, pero que fuera como, como muy investigadita la ciencia, o sea que... Ah, órale. Entonces, ciencia ficción dura, es una nave espacial orgánica, es una especie como de medusa, se va, se va inflando, va, va captando el hidrógeno del espacio y lo vuelve combustible y entonces va en un vuelo de miles de años a, a la estrella más próxima, Alfa Centauri. Ajá, que es donde iban los reperdidos en el espacio, los del Júpiter 2 iban a Alfa Centauri, ¿te acuerdas? Cada vez que es nuestra estrella vecina, la más parecida al sol, y dentro viene, el piloto es un, es un robot con forma de insecto, con forma, ahora me han dicho que grillito por la portada, pero es, es una mantis religiosa, aunque me gusta lo de grillito. Entonces, cada 100 años se despierta, revisa que todo esté bien, que los sistemas, que no se haya desviado, que todo vaya bien, y se vuelve a dormir, es una inteligencia artificial y de repente empieza a soñar, empieza a soñar y a través del sueño empieza a adquirir conciencia y cuando está en ese proceso, descubre la música. ¡Wow! Suena bien, suena bien eso. Sí, 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 creo que sí. ¡Oh! Cuando empieza a preguntarse quién es y por qué está en esta nave y qué es lo que trae, cuál es la misión, entonces se conecta con la historia de quiénes fueron los que lo crearon, que es una especie, la novela la escribí en 2004, es una especie como de Elon Musk, que nada más que aquí es japonés. ¿2004? Sí, 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 yo tiene muchos... Es que eran dos novelas, una se llama Gel Azul, que es una novela cyberpunk, que es una novela policíaca en la Ciudad de México en el futuro, que esa se republicó el año pasado también en el Fondo de Cultura Económica y ahora venían juntas en la edición original y ahora la decisión fue que cada una de ellas tuviera su vida propia. Gel Azul, que digo que la presenté el año pasado y ahora este año el Estrano del Silencio, que venían en un solo libro, ahora vienen por separado, también con la gran ventaja de que es un libro chiquito, porque eran novelas breves las que yo escribí en aquel tiempo, entonces es un libro chiquito y además a un superprecio por la edición del Fondo de Cultura es, de verdad, precio de regalo, andan en 60 pesos. Llévelo, amigo, llévelo, llévelo. 60 pesos está muy bien el precio. No, pues como dicen los mismos del fondo que en el caguamómetro, ¿no? Son menos de dos caguamas en mi brazo. Entonces, es la historia de este muy ambicioso empresario tecnológico que es como dueño del mundo y que lo único que le queda es justo explorar el espacio. Yo no sabía, pues, que en aquel momento yo pensaba que la exploración espacial en manos privadas era una cosa justo de ciencia ficción, de lucuburación y ahora está el SpaceX, ¿no? Justo de Elon Musk. Entonces, un poco... ¿Has seguido la carrera de Elon Musk? Pues ahora, ahora, no lo había pelado mucho hasta que hizo, empezó con lo de SpaceX cuando aventó, se han de acordar que lanzó este auto al espacio como en la entrada de la película de Heavy Metal que es una película importante para nosotros, ¿no? Para los viejitos. Sí. Ahí fue cuando ya le empecé a poner como mucha atención y ahora con las, con las, todos los desaciertos que está cometiendo en Twitter me tiene fascinado. Ah, anda haciendo un desmadre, ¿verdad? Anda hecho un... Entró, siempre sí compró Twitter. Y sí la está medio cajeteando, ¿eh? Sí la está medio cajeteando un poco. Compró Twitter y lo primero que dijo es que iba a cobrar 25 dólares mensuales por la certificación, la palomita azul famosa. Y luego vi que puso el grito en el cielo, el, ¿cómo se llama? Este, el novelista, este... Stephen King, sí. Sí, dijo que ni madre, si no sé qué coraje hizo y por ahí como que le echó el, le corrigió Elon Musk y dice, bueno, ¿cómo verías 8, brother? Exacto, así, así, dobló las manos el público. Bueno, ándele, 8. 8. Y dijo, mi madre, no pago nada. No pago un peso, un... Bueno, y luego matizó además de que decía, 8 dólares, pero según el país donde vivas, va a ser adecuado... A la economía, sí, y al cambio y a la economía del país. Entonces, no, han hecho, no, y luego creo que salieron a la venta y por ahí hubo una cuenta que se compró su certificación, una cuenta de Jesús, de Jesus, que empezó a echar desmadre y total, un caos, un caos. Un caos, sí, 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 sí. Por andar de sabroso el señor Musk. Hay una cuenta que yo sigo que es muy buena gringa, que es la de Dios, God, se llama. Ah, sí, 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 buena. Y entonces ya se pone entre paréntesis, not parody, o sea, no es parodia, ¿no? Sí lo he visto, es muy buena la decoración. Es buena, sí. Es muy buena, creo que Mike Pence, el que estaba ahí con Trump, sacó un libro que el título es así como quiero la ayuda de Dios, una cosa, y entonces esa cuenta dijo, no. Sí, no, no, sí. Es muy chistoso, muy ocurrente ese. Sí, sí. Hay mucho tuitero muy vivo, o sea, este, o sea, muy haters, pero hay muchos también muy ingeniosos, buenos para el pleito y para echar ahí el pimponeo. Era un gran espacio, nomás que de repente muy tóxico. Yo creo que como justo la, como no te tienes que responsabilidad de frontalmente de lo que dices, la gente vacía ahí un veneno. No, 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 ¿verdad? Que hay momentos en que dices, ay, 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 ay. Yo creo, yo creo que no hay una moderación ahí. Justo era de las cosas que decía él, que ya iba a regresar el, como el sentido del humor al, al, al Twitter, o eso es lo que decía. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que estoy muy, este, pues fascinado viendo qué, cómo, no puedo creer que alguien haya gastado esa, yo hacía el cálculo de que si hubiera repartido esa lana entre toda la población mundial, nos hubiera tocado como de a cuatro millones de dólares por, por cráneo. ¡Ándale! Porque ya somos, según esto, hoy, hoy somos ocho mil millones de habitantes en el planeta. Ocho mil millones. ¿Quién sabe qué significa eso, verdad? Sabrá Dios qué es eso. Yo oigo un podcast que me gusta mucho de un tipo que se llama Enrique Gannem. Sí, es genial, Enrique Gannem. ¿De qué es ese podcast? Es de ciencia. Yo lo quiero invitar a la chora, fíjate. Es estupendo. Porque él es muy buen divulgador, ¿no? Explica cosas muy complicadas. Por ejemplo, explicó por qué, de qué se trató el premio Nobel de física de este año con peras y manzanas. ¡Ándale! Entonces, sí, tipazo. Pero él dice, tiene una idea muy loca, muy poco popular, él dice que toda esta idea del calentamiento global es una manipulación de los medios porque el problema real, más allá de la contaminación de los plásticos, que sí es un problema, ¿no? Pero lo que él dice es que el gran problema es la sobrepoblación mundial. O sea, que somos demasiados y que eso es lo que va a colapsarnos. Pero sí, un tipazo, Enrique Gannem, a mí yo religiosamente lo oigo, además saca como tres o cuatro podcasts a la semana y yo me lo receto toda la... ¡Qué maravilla! Tiene un... Estaría increíble. Es más, su título de él es El Explicador. Me gusta mucho. El Explicador. El Explicador. Lo voy a invitar, lo voy a invitar a que nos platique aquí en la chora. Estaría increíble, sí. ¿Verdad? ¿Es este ahí de la Ciudad de México? Sí. Sí. Oye, Bef, es una pregunta desde mi muy limitada idea de la ciencia ficción, pero de los tres, ¿qué te voy a decir? ¿A quién eres fan? ¿De Philip K. Dick, de Asimov o de este Bradbury? No, Philip K. Dick es mi favorito. Es el más pachecón, ¿verdad? Totalmente. Es que yo digo, Asimov tenía una fascinación con la... Bueno, y justificada con la tecnociencia, o sea, a él le mamaban los fierros, la física, él era bioquímico. Sí. De hecho, justo Asimov es un gran divulgador. A mí me encantan sus libros de divulgación, porque es muy claro, por explicar, es muy bueno. Pero siento que sus personajes eran como muy planitos, o sea, como en términos ya de literatura, me parecía que era poco ambicioso, que era de ideas, pero no como del desarrollo de los personajes. Bradbury es... me encanta, porque es un autor de una poesía y de una sensibilidad, pero a la ciencia le importa un pepino, ¿no? Sí, está más ligado como a una fantasía, ¿verdad? Exacto. Sí. Y Philip K. Dick justo es como el gran equilibrio, o sea, le interesaba como el tema científico, pero también con un gran desarrollo y además un lector muy ambicioso. Él decía que él era lector de Flaubert, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y de Tostoyevsky, pero... Y que escribía... Y entonces sus novelas son muy ambiciosas, pero al mismo tiempo como... Él mismo decía, a mí no me gustaría vivir en un mundo inventado por mí. Él es el de la novela de la que se basó Blade Runner, la de Sueño de los Andrés. Sí, sí, sí. Es como tu novela, es cortito, es un cuento cortito. Sí, sí, sí. De hecho, en general las de él son novelas breves por la época, no son los novelones ahora de 500 páginas que hacen para sí, muy especialmente en ciencia ficción. Pero sí, sí, yo nunca he leído un libro malo de Philip K. Dick. O sea, me parece un autor brillante con unas ideas... Además, era un tipo... Era un psiconauta... Digamos, un atascadote, entonces... Y sí tenía como periodos de que se deschavetaba, ¿no? O sea, tiene dos o tres momentos de que se tenía unos periodos de visiones y cosas, ¿verdad? De absolutos delirios, en realidad. Era un tipo que... Pirado, 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 con... Nace... Cuando nace, viene... O sea, iba a nacer con una gemela que muere, y entonces vive todo el tiempo con una culpa ahí porque él sobrevive y su hermana muere. Tuvo como seis esposas. Ándale. Sí, 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 era... Robert Crumb tiene un cómic muy bonito. Es lo que te iba a decir que narra uno de esos episodios de delirio entre místico, conspiratorio, este... Sí. Sí, que cuenta que llega una chica a entregarle algo, creo que de la farmacia y que trae un dije de un pescado. Exacto, exactamente. Y cree que es un símbolo cristiano. Sí, como dice, se clavó, se clavó el brother. A ese sí se le pegaron los platinos. Exacto. Pero fíjate, está muy ligada la pegada de platino con la genialidad, ¿no? O sea, de repente hay muchos genios que se van para el otro lado sin... Así el pasito es muy fácil, cabrón, de llegar a ese punto. Ahorita que decías de ese dije, me acordé de la que ya hemos platicado de la película de Darío Argento que se llamaba Una mosca en un terciopelo gris, ¿se acuerdan? Que le he platicado. Es un título buenísimo, pero... Es precioso. ¿De qué trata esa, eh? Voy a hacer un spoiler, pues, terrible, pero es setentera y es... Según esto, según la teoría de la película, el que muere en su pupila se queda como si fuera lo último que vio el retrato de lo que vio por última vez y que lo que veían con una lupa era una mosca en un terciopelo gris y resulta que la asesina era una chava que traía un dije en un... en un... en una suéter. Ah, claro. Un suéter. Es medio policial, medio... medio de horror fan. Sí, sí es cierto. Es que ese Darío Argento... Yo soy muy sacatón para el cine de horror. Yo también, yo también. Ah, mira, yo pensé que era super fan, cabrón. No, no. Yo soy nerd de ciencia ficción. A mí me rayan las... Love the Dan Robots, por ejemplo, o esa clase de series me rayan, pero las de horror no, soy bastante sacatón. Ah, entonces el horror no. Ok, ok. No, pero las dos o tres que he visto tiene una que a la fecha me pregunto cómo grabar. La de terror en la ópera tiene una secuencia que es la vista subjetiva del cuervo que está en el candelabro y baja en espiral hasta la butaca donde está, creo que es justo la asesina. Tú te has de acordar, Trinidad. Me acuerdo un poco de la escena que se me hacía en aquella época cómo haber hecho esa escena que no había drones ni nada. No, ni drones, ni todo a manita. Eso es muy... Esa escena es muy impresionante. Pero eso es este... No es Darío Argento, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí. Es Darío Argento terror en la ópera es... ¿Qué año será? Como 88, por ahí. Es más de las... Es de la... Cuando iba ya más en decadencia porque en los 70 eran películas... Casi todos eran hit tras hit tras hit tras hit. O sea, el rojo profundo es aquella que les cuento de que la chava se acuerda que es como un poco Twin Peaks en su memoria. En Twin Peaks había que se acuerda de la habitación y se acuerda que detrás de la cama había un tipo, ¿no? Sí, sí, sí. En rojo profundo David Lynch hace como una especie de homenaje en una chava que se acuerda de un cuadro donde había un enano con un cuchillo y en realidad no era un cuadro sino era un espejo. Es una idea buenísima de horror esa, que te acuerdes dónde estuviste y en tu recuerdo ¡Ay! ¿Te acuerdas que había algo más ahí, cabrón? Oye, ¿y la hija de Darío Argento era un bombonazo? ¿La Asia? Asia Ardí Ah, sí. Asia Ardí porque en italiano debe ser Asia. Asia Ardiente, Asia Ardiente. Ella es una de las principales promotoras del Me Too. Ella fue la primera que denunció a Harvey Weinstein. Así es. Ah, claro. Sí, sí, sí. A ver si no me denuncia por decir que es un bombonazo que ahora ya es muy hombre. Políticamente incorrecto. Ya, ya, ya estás ahorita y señalado ya ahorita. No, no, hombre, sí. O sea, ¿apoco no vamos a poder decir que es una chava bombón? Nadie quiere hacer nada más que decir que es una bombón. Nos tenemos que poner muy elegantes todos. Muy elegantes, muy elegantes. Sí, sí. Si empiezas con la onda de que, híjole, que nalgas, amigo. Dicen, no, no, señor. O sea, ya está una lista negra ahorita, en este momento. O sea, no. Estamos en el ritmo. No, no. Quedó reservado para los grupos de WhatsApp de la prepa. Exacto. Ahí se suelta la banda. Por eso ahí se ponen esos grupos candentes, Carlos. Sí, sí. Como no hay dónde ya sacar esa calentura vulgar, o sea, tiene uno que buscar su reducto. Es muy curioso porque en esos grupos de que pertenecemos nos da ya como risa otra vez esas cosas que no daban risa porque como eran ya como comunes no te daban risa porque dices ah, ya otra vez sale este caliente. Pero ahora, como ya no se dicen, vuelve a ser como prohibido. Está como prohibido. Exacto. Y lo prohibido gusta. Digo, pienso yo. Ya, 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 como ya la mota práctica casi está despenalizada, ya eso no, no, o sea, ya la gente no se va a juntar a fumar motas sino a echar picardía. Sí, la mota ya no escandaliza a nadie, cabrón. No, 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 pero esos piropos. Yo me acuerdo que botellita de jerez en su tocada tenían un momento en que decían a ver quién es capaz de decir el piropo más vulgar. Y bueno. ¿Durante la tocada? A media tocada. Decían a ver quién tiene el más... Entonces ellos decían algunos y el público aventaba de su ronco pecho. Son irrepetibles hoy, o sea, no los puedes citar ni en tu testimonio de los pelados y los garcetes. Bueno, ¿qué no? No, digo, que hubo hasta una revisión de Café Tacuba de uno de sus canciones porque la letra... La ingrata. La ingrata, exacto. Sí, sí, o sea... Ya no la tocan. No la tocan. Bueno, y Armando Vegajil, que en paz descanse, alguna vez cuando hice un libro que también está prohibidísimo ahorita para Grijalvo que se llamaba Piropos para toda ocasión que hice yo, había piropos políticos para piropear a las del PAN, a las del PRI, a las del PRD, porque todavía no existía Morena. Y entonces le pedí a Vegajil y a Arau que me mandaran por correo porque ni siquiera era WhatsApp. O sea, el piropo más vulgar que se haya. Y Vegajil me mandaba a unos cabrón que decía yo, no, no, no mames, no mames. O sea, no. Él era el que remataba esa sesión de piropos con el más peladote y el más vulgar. Yo, yo, es que me acuerdo y no, hasta me sonrojo. Acabo de llorar. No, es que tú eres muy elegante, mi Bef. No, no, ojalá. No, no, pero sí, 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 esos tiempos que justo acabo de clase en la Ibero aquí en la Ciudad de México y nos mandaron a tomar un curso en línea de cómo evitar cualquier violencia de género. Y entonces, yo me las daba de muy liberal y de como muy aliviana y de repente descubro que no, que soy, que todo el tiempo estaba yo incurriendo en actos de micromachismo y fue como... Ah, ¿de verdad? Sí, 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 cosas que das, cosas tan tontas como en la tradición de los hermanos maristas que es con los que yo estudié, yo les ponía apodos a mis alumnos o alumnas, pero no apodo ofensivo, sino tenía, tenía una alumna que, flaquita, muy delgadita, que todo el tiempo estaba comiendo, se llamaba, se llama Regina, ¿no? Entonces, no, pues es que tú no eres Regina, tú eres refina, ¿no? Refinando. Descubro que eso no se debe hacer, sí, no puedes hacer eso, aunque no tenga ninguna malicia, aunque sea un juego de palabras, ahora en el ámbito universitario eso quedó también proscrito, ¿no? Es que, es que no es chistosa porque luego hay apodos, claro, yo también soy de apodos en ese sentido como tú, pero no ofensivos, este, y un buen amigo que no voy a decir su nombre, ni voy a decir el nombre de la comunicadora, le decía, él le decía la potranquita, dice, no, no, es que es la potranquita, como que es la chingada, entonces queda perfecto, pero pues, este, no, te linchan ahora, sí, no es, no es un, no es un nombre tampoco ofensivo ni es sexual ni nada, pero, pero es, es una, como un espíritu, ¿no? Es como esas cosas. Mira, para, para que vean el espíritu de mis apodos de profe, el mejor que puse nunca eran dos chavas, siempre iban juntas, y una se apellidaba Picard, entonces, ah, tú eres el capitán Picard de Star Trek, ¿no? Sí, claro, claro. Y a su amiga, yo le, y a la que siempre estaba con ella, el apodo era Data, ¿no? Por los de Star Trek, pero no entendían porque nunca habían visto Star Trek, el nerd, el nerd poniendo podos. El nerdazo, el nerdazo. Ahí en, en el laboratorio de mi papá, en el laboratorio dental que tenía, este, había un mensajero que tenía un piecito más corto que el otro, y, y mi jefe era bueno para poner apodos, entonces, mi jefe le puso a ese güey el hecho en México. Oye, yo trabajé en una agencia de publicidad hace muchos años y entraba un tipo, un bolero que recorría todo el edificio y le pusieron Pepe Brillo. Hay unos muy padres. Es que puede ser lindo, puede no ser, no sé, el cacotazo. No, a mí me gusta que, por ejemplo, el hijo de Gis se lo trae de bajada y un apodo buenísimo que le dice Perlita. ¿Qué pasó Perlita? Ese es bueno. Perla chancha, Perla chancha. ¿Eso eres tú, Gis? Sí, sí, es que se ha vuelto muy bueno para estarme cambiando el apodo cada semana a Juan Pedro, mi hijo, y luego hay unos que ya se pasan de lanza y le digo, ey, 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 tranquilo, tranquilo, acuérdate que sigo siendo tu padre, te me calmas, cabrón. La Barrete también es bueno para poner apodos, pero sí, así que le dice a Gis la tía Pelancho. La tía Pelancho, ese tengo que reconocer que es bueno, cabrón. Pero manchado, manchado. Manchadón ya. Sí, sí. ¿Te acuerdas del amigo de mi hermano que le decían el horrible? Que dices, oye, no, bueno, entonces ya, ya entre cuates, no, o sea, ya llegó el horrible, cabrón. Luego el pelón a mí me puso el pelícano chocomilero. El pelícano chocomilero. Ya esos son ya, ya muy elaborados. Sí, sí. Oye. También Bisonte Infinito, ¿te acuerdas? Yo como que me acuerdo que había uno, un Santos de los apodos. Sí, claro. Sí, o varios incluso, ¿no? Había uno de albures, otro de apodos. Es que creo que ahí venía lo del cacotas, que se volvió, es que el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, de todas las expresiones del Santos, que se volvieron virales antes de que tuviéramos esa concepción de lo viral. digo, yo creo que la gran aportación de ustedes al lenguaje popular es a de clávate en la textura. Claro, sí, maestro. Que me imagino, porque ahora no hay pacheco mexicano que no haya dicho esa frase en algún momento. Ilustra muy bien el estado, el estado mental, sí. Pero yo me imagino que eso fue una vacilada que salió ahí. Era que el Santos traía su máscara y entonces creo que el jefe de la policía y es de Gis esta, el jefe de la policía como que empieza a agarrar y Gis dibuja eso y pone, no, y clávate en la textura, brother. Se volvió un dicho popular ese de clávate en la textura. No, pues, ¿sabes qué, Trino? Te iba a decir que en este intento que estamos haciendo del Santos otra vez para alguna, intentar que sea una serie animada, ¿por qué no? ¿por qué no ya? Mejor ilustramos ya directamente episodios ya de los que tenemos ahí del Santos. Es que es una idea, es un poco hacer. Según yo nos estamos haciendo, nos estamos haciendo bolas de más en mi opinión. ¿Cómo cuéntame? Hay que ilustrar lo que ya está ahí, son scripts, son cosas más storyboards, ya están hechos. Precisamente lo que pasó con esto es que hay interés, pero se vino la pandemia y como estás viendo con Elon Musk y otras plataformas, hay un corredero de gente que lo único que nos están diciendo es nos interesa pero ahorita tienen que aguantar porque por ejemplo hay aplicaciones Netflix y HBO y estos que están como reacomodando y hay plataformas que se volaron, haz de cuenta, hicieron demasiadas producciones y son muchísimas que estaban estrenando al mismo tiempo entonces competían muy cabrón entre ellas y se te iba la onda con muchas que son muy buenas como alemanas, francesas y demás por estar viendo las que están teniendo más éxito por la onda comercial pero se están yendo otras ahí cabrón series que dices oye ya viste por ejemplo una que les recomiendo que me está gustando mucho están en están estar se llama El oso The Bear oye que la recomendó y esa de que es Monge Monge y Fernanda Solorzano también es de que es esa es de un cuate que que su hermano muere y este y le deja un como un lugarcito en Chicago que es un restaurante y es un chef es un chef padrísimo ese güey y entonces que le deja pues un lío muy cabrón para resolver pero todos los episodios son muy cortitos son nada más ocho episodios y duran media hora o por ahí este es como él revive ese lugar porque es un gran chef y todo está tomado muy cerca muy muy sientes un poquito hasta de claustrofobia pero es como va preparando las cosas y ve siempre estás como con el antojo de preparar cosas pero luego ves el pedo que hay entre el que es el digamos el pinche el de ayudante el cocinero con la chava con no sé qué con el de los postres con el y hay un güey medio medio como este irlandés que es súper bravo y que es primo pero que se pelea con el repartidor y todo suena como como que puede ser interesante pero es interesantísima suena bien o sea pero dices que la plataforma es que Star 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 es la de Disney no Star Plus es la de Disney exactamente Star Plus sí ahí la tengo la voy a revisar esa Star está esa plataforma está interesante porque tiene ahí todas las películas de Wes Anderson por ejemplo y varias de los Coen sí eso eso me parece es que lo malo es que ya todo está repartido en que de repente hay una serie que me gusta porque la vi en una en un resumen en YouTube que sale Kevin Costner que es una novela que se llama Yellowstone pero pues está en Paramount entonces contraté Paramount pero ya descubrí que en Paramount hay miles de otras series que quiero ver que están padrísimas cabrón no acaba uno yo ya me hice bolas yo ya no sé cuál hay que tener ahorita cuál es la plataforma HBO Max HBO Max esa sí crees que esa es la buena yo tengo pero es que sabes que casi todas las series son de muy buena calidad o sea ahí está White Lotus que ahorita estoy enganchadísimo no sé si la vieron ustedes sí 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 esa es buenísima la primera temporada es en Hawái esta segunda que apenas cada domingo ponen una nueva es en Sicilia entonces los personajes son buenísimos la trama es chingona ustedes conocen porque sé que bueno más en nuestro campo esta de Primal que está justo en HBO vi varios con mi hijo del Cavernícola ¿no las has visto Trinidad? no es de este cuate Jendi Tartakovsky que es el que hizo el laboratorio de Dexter entonces es como yo y bueno y Samurai Jack me encanta creo que es su obra maestra es como en silencio es en silencio no tiene diálogos son personajes que no hablan es un Cavernícola y un T-Rex que ya hay científicamente es detestable pero sí sí se quedan los dos como solos en el mundo o sea pierden a sus respectivas familias y van por este por el por el mundo Cretáceo bueno no es el que es que no es sí sus peripecias mientras deambulan por ahí encontrándose con otros dinosaurios con mamuts que son más inconsistencias científicas pero es muy muy impresionante como todo está contado sin diálogos con expresión corporal y con gruñidos y hay bastante sangre sí no 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 es infantil de hecho es bastante es una maravilla es de lo mejor que yo la voy a ver la voy a ver pero inmediatamente es una belleza es como trucutú en drogas ah qué chingón ándale 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 oye es que es que antier me caché así en el sky empezando empezando y con con Chema que estaba aquí porque se enfermó de griponón y vimos nuevamente y aquí es otro novelista pues entre ciencia ficción y no Michael Crichton que hizo Jurassic Park sí y Jurassic Park la uno la empezamos a ver y dije es buenísima es como poder hacer esto que estamos diciendo del hombre con el dinosaurio pero cómo lo puedes hacer ahorita en ficción pero todo todo el tiempo está pasando algo que estás así que dice no mames no mames lo que sigue lo que sigue y no te deja y no te suelta tiene 30 años la película sí es muy buena y la novela es buenísima él él era un gran novelista nomás que nunca se asumió de ciencia ficción pero yo creo que varios o sea no le he leído nunca novela mala y escribía con un gran rigor científico exacto era muy bueno a mí me gustaba una con Michael Douglas muy setentera que se llamaba Coma no sé si se acuerdan de ella sí claro que los tienen como colgando en un espacio exacto pero esa Crichton dirige la película porque el libro es de un cuate que se llamaba Robin Cook pero Crichton dirigió esa película es verdad es verdad la dirigió él es verdad y tiene un par por ahí tenía esta del gran asalto al tren que era también muy divertida que era medio histórica tiene una que a mí me gusta mucho que se llama Airframe o Airborne Airframe es una cosa hace toda una es un un avionazo o sea hay un accidente de avión y entonces pone en riesgo un contrato millonario de la fábrica de aviones con el gobierno gringo y entonces es como hacen en contrarreloj todo el peritaje del accidente pero es una te habla sobre la industria aeronáutica sobre los negocios con el gobierno sobre los pilotos de pruebas es una cosa demencial y todo todo con así súper riguroso y tenía como muy investigado pues que eso es lo que lo que a mí me interesa de cuando se hace ciencia ficción y tenía una novela policíaca que también le hicieron película que salía Sean Connery con se llamaba Rising Sun que aparece muerta en una oficina de una corporación japonesa en Los Ángeles y esa o sea la película la vi hace mucho pero hace poco leí la novela y es muy buena novela policíaca era muy buena oye pues esa que estás o sea tu novela que vas a sacar este suena que pudiera ser buena peli si hasta que estaban contando del Santos fíjate que mi agente literario un día me dijo porque ha habido un par de más de un par de aproximaciones pero él me decía no no te impacientes porque de 10 proyectos se cancelan 11 y justo justo me ha pasado eso que ya 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 parece que ya se vendió y se cae el proyecto me ha pasado un par de veces no pierdo la pero con las novelas policíacas no pierdo la esperanza de que se logre hacer algo pero siempre siempre traigo eso en mente porque incluso vi como ecos ahí en varios de los momentos que dijiste de tu novela este como de algunos ahí clásicos de ciencia ficción por ahí este te acuerdas la de las naves misteriosas Trino que los que son robots que encargados de regar bosques flotantes en el espacio silent running algo así exactamente es una idea muy muy melancólica así como flotando un bosque solitario en el espacio y robots regándolos cabrón se llama silent running es una película de creo que es Douglas Trumbull si el que hacía los efectos de Blade Runner exacto y de encuentros cercanos me acordé porque dijiste que tu personaje este el robot se despierta a checar el mantenimiento o sea este no hombre ojalá los robots y los robots de silent running se llaman Hugo Paco y Luis neta voy a poner yo esto pero entonces está la otra presentación porque se nos está acabando el tiempo tres deseos tres deseos está preciosa la portada está preciosa qué buena portada de qué va mi querido es un cuento de hadas punk es un cómic que hice para niñas porque ya casi nadie hace para niños y para niñas menos y yo como tengo dos hijas pues me he evocado un poco a eso ya había hecho uno para adolescentes que se llamaba el instante amarillo para la hija de humor y este es tres deseos es una niña chiquita como de 6, 7 años que baja una app para pedir tres deseos y le mandan un hada punk entonces pide sus tres deseos y todo sale mal y es una es breve son como 100 páginas y es eso de o sea yo que no es nada original pero pensando cómo sería un cuento de hadas hoy en día para estos chicos de generaciones digitales ¿no? está padrísimo el libro de hecho va a llegar rayando a la fil para los ejemplares ya te mandé con Gabo el pdf me parece si no tendrás que aplicar la que hemos aplicado de presentar libros que no hemos leído que somos ya unos masters en ese ártico tres deseos y la vamos a presentar a las esta es a las es el jueves primero de diciembre a las siete de la tarde en el salón de profesionales del área internacional ahí nos vamos a ver este no pues felicidades maestro dos libros cabrón o sea dos libracos bueno no es reedición no porque pero que bien que bien sabes que además es el cómic que estuve haciendo durante la pandemia y fue accidentada esa dibujada porque yo me malviajé mucho durante la pandemia me costó bueno me separé poquito antes de la mamá de mi hija menor y luego atravesé la pandemia entre esta separación y todo el tema ¿no? de la incertidumbre sí 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 claro pero bueno finalmente quedó listo yo quedé la verdad quedó muy contento es una historia muy sencillita así para niñas muy muy me preguntaron justo en el twitter que por qué decía que era para niñas y que si no era como limitante decía que lo que pasa es que quise conectar justo como con con la parte más femenina incluso el dibujo es diferente no es mi dibujo como tan tan orgánico decía eso es un poquito más delicada la la quise hacer eso ¿no? pensando en ese público que que está muy desatendido las las los cómics para niñas y por eso por eso quise hacer uno para primero para niñas qué padre qué productivo o sea como cuántos libros ya llevas hechos en tu un chingo son un buen como la mitad están circulando pero sí deben ser como cuarenta oye se nos acabó el tiempo pero ya está la invitación para que la gente vaya te vea nos vea primero a ti y luego a nosotros haciendo estas dos presentaciones vas a firmar libros ahí va la gente te va a poder platicar gracias por por este muchas gracias maestro en este momento gracias a ustedes de el otro día me dijeron que soy el noveno chorero en el twitter y me quedé pensando quiénes son los 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 otros los otros canallas no porque yo siempre hay 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 competencia para saber quién es el el quinto tacubo por ejemplo el noveno chorero me dio mucha risa oye no es que ya quiero estar ya quiero estar acariciando tus rastas cabrón o sea quiero y ya por eso vas a ser el cuarto clávate en la textura maestro me voy a clavar en la textura de tu rasta que chido maestro acá nos vemos eh maestro nos vemos en pocos días gracias gracias muchas gracias gracias en la producción el señor Gabo Casillas en la producción allá en Radio DG el señor Guara gracias compañero chorero señor Pelón hasta la vista chao